Hola amigos, ¿qué tal? El momento de la verdad llegó para Pachuca y Tigres, cuando se vean las caras en el partido de vuelta de los cuartos de final este domingo, en busca de su boleto a la siguiente ronda del torneo Apertura 2022 de la Liga MX. Este duelo lo podrás ver en vivo por marca Claro y Claro Sport. El Estadio Hidalgo será testigo de una fuerte batalla, a la que los felinos llegan con la ventaja de 1-0, obtenida en el juego de ida disputado el jueves pasado en el Estadio Universitario, misma que intentarán mantener o incrementar en su visita al Hidalgo, donde los tuzos buscarán darle la vuelta a la situación para instalarse en las semifinales. Pachuca necesita ganar por un solo gol de diferencia, pues el empate global en el marcador los beneficiaría, dada su mejor posición en la tabla. Terminaron en el cuarto lugar, mientras que los felinos fueron quintos. El equipo de Guillermo Almada necesita ser muy inteligente, no desesperarse en ir al frente. Consciente de que solo requiere de un gol para avanzar, estará ante su afición y eso puede marcar la diferencia para definir la eliminación a su favor. En frente a los Tigres de Miguel Herrera les bastará con un empate o un nuevo triunfo para mantenerse con vida en la competencia, por lo que también necesitan obtener un nuevo control de juego y manejar los tiempos para conseguir el objetivo. ¿Cuándo y dónde se juega el partido de vuelta Pachuca vs Tigres? El partido se disputará el domingo 16 de octubre del 2022 en el Estadio Hidalgo de Pachuca. ¿Cómo ver en vivo por TV y Online el Pachuca vs Tigres por la vuelta de cuartos de final? El partido lo podrá seguir a través de Marca Claro y Claro Sport. Bueno amigos, hasta aquí la noticia, recuerda que estamos subiendo contenido todos los días. Nos vemos en la próxima y gracias por vernos. ¡Gracias!